Bueno, estamos con la leyenda viviente de Masaya, Norman, el Pollo Cardoce. Norman, acostumbrado a este tipo de escenario como pelotero, ¿qué diferencia se siente ahora haciendo cuerpo técnico? Bueno, pues, gracias por la oportunidad que me das y saludos a tu gustado programa, Chatelle. Pues tranquilo, normal, pues vos sabes que la experiencia te hace salir a flote en estas situaciones, ¿verdad? Normal, pues yo ya estas situaciones de semifinales, finales, pues, a medida que fue pasando el tiempo, lo fui asimilando, lo fui asimilando y llegar al punto, pues, de que lo miraba normal, lo único que trataba de hacer es estar más calmo, más tranquilo, más sereno a la hora de defender y a la hora de batear. Pero ahora que estoy en este lado de la situación de como entrenador, pues, son cosas diferentes, ¿me entendiste? A veces no quisiera estar, se presiona más, pero igual, pues, esta organización y este equipo, año a año, gracias a Dios, en los años que he estado, ha estado en semifinal y final, y igual, pues, uno trata de ir superando esas etapas, esa experiencia ahora como entrenador. Lamentablemente, ahora estás en la acera de enfrente, 19 años pasaron para que las fieras regresaran a una semifinal, ¿todavía recordás, Norman, en tu memoria, o te acordás cuando diste la vuelta al campo? Porque muchas veces eso queda en laguna, uno ya sabe cuando lo recibieron, pero no se acuerda de dar la vuelta. ¿Estabas consciente de la hazaña que estabas haciendo, volteando el marcador ante Chinandega, ante un grande como lo era Osvaldo Mairena? Bueno, son tiempos inolvidables, verdad, aquel momento que viví un miércoles santo, un 7 de abril del 2004, pues, es como si estuviese pasando ahorita, pero son cosas que quedan en el pasado, quedan para recordar, y nada, ahora estamos tranquilos, yo felicito al equipo que hizo un gran trabajo, que ha llegado hasta donde está, pero bueno, ahora tienen que luchar la dura contra nosotros, que sabemos el equipo que tenemos. ¿Te incomoda, Norman, en algún momento la fanaticada en redes sociales preguntando si vos eras de más poder que el propio Nemesio, si vos eras mejor que Julio Medina? ¿Ese tipo de comparaciones te incomodan en algún momento? Para nada, yo todas esas cosas las he tomado normal, eso no me molesta en nada, ¿me entendiste? Esa es la competencia, solo el que no compite no logra éxito, ¿me entendiste? Entonces, eso es normal, más ahora que existen las redes sociales. ¿A vos no te da ganitas de estar con el uniforme naranja, sabiendo que sos Masaya 100%? Pues, fíjate que no, Chatele, o sea, las cosas de la vida, el destino, los golpes, lo que viví, ¿me entendiste? Son cosas de que uno lo lleva en el corazón, ¿me entendiste? Pero no tengo ningún remordimiento, ningún rencor, para nada igual. Yo lo único que te puedo decir, que le doy gracias a Dios que mi hijo no está. Es lo único que te puedo decir, que mi hijo no está, porque después hacen malentendidos y malas cosas, ¿me entendiste? El tiempo de Dios es perfecto. Norman, sos el mejor de Masaya de todos los tiempos. Cuando se habla de un ranking en Masaya, se habla de Norman Cardoce, y atrás, justo arriba, podría estar Renato Morales y después Jader Hoxson. ¿Qué orgullo se siente para vos, como persona y tu familia, que a pesar de que ya tienes muchos años de no ser pelotero, todavía no ha llegado nadie que, con números en manos, pueda decir que es mejor que el pollo? Mira, cómo no, ellos tienen mejores números que yo. Pero las cosas que yo hice, como en semifinales y finales, en la selección, no lo hicieron ellos. Y que me disculpen, pero no lo hicieron, ¿me entendiste? O sea, con todo el respeto, ellos han sido grandes peloteros, pero si vos ves, yo fui más integral que muchos de ellos. Norman, estando internacionalmente jugando con la selección nacional de Nicaragua, te mostrabas mucho mejor que a nivel nacional. ¿Qué era lo que motivaba al pollo fuera del país? Bueno, a veces vos sabes que joven, en la selección, me concentraba en mi trabajo, yo pasaba todo el día encerrado en mi cuarto, que es lo contrario, cuando estamos acá en Nicaragua, salimos a la calle, andamos caminando, andamos de vago, como decimos, pues, y al final nos enfocamos, pues, pero a medida que fueron pasando los años, fui entendiendo que las cosas pudieran haber sido mejor para mí, pero no me arrepiento de las cosas, pero sí, tengo que darle gracias a Dios de mi carrera, y me fajé a lo grande. Si hubieras estado en el tiempo del teléfono, ¿crees que hubieras rendido menos? Es que los nobles nos quitan los cortés, ¿me entendiste? Yo igual, el que sabe trabajar con teléfono o sin teléfono, ¿me entendiste? Aquí te encuentras pelotero, de que para ellos el teléfono no significa, es su trabajo. Mirá, este pollo, ¿es difícil quitarle el teléfono, la tecnología a los peloteros de esta década? Es difícil, es difícil, y a veces los tiempos han cambiado, tenés que hacerle mano dura, ¿me entendiste? Lo vivimos aquí mismo, pues aquí termina el primer juego, cuando vamos a los dobles juegos, y te encuentras a todos los chavales en el clubado con el teléfono y Apple, ¿me entendiste? Creo que es parte de mi experiencia, estamos claros que ellos están jóvenes, se enamoran de sus novias, pero yo creo que para todo hay tiempo, ellos no han entendido a veces que este es un trabajo. Pollo, al final de cuentas, te has encontrado con muchos alumnos, pero el que consideres vos, que has sido el que más ha asimilado, el que vos decís, con este pelotero le ha aportado bastante, y hasta el momento todavía lo está ejecutando en el cajón de bateo. Mira, hay cosas que traté de transmitir a los muchachos, primero, la disciplina en el home, segundo, que batieran con conteo, tercero, pues el pelotero que más asimiló de su juego es Google Invent, ¿me entendiste? Por algo logró firmar, por algo está hasta donde está ahorita. Pero sí, lo que pasa es que el joven hoy en día, no solo en el San Fernando, sino a nivel nacional, si ellos no le tiran al primero, ya se sienten ahogados con un strike, con dos strikes. Eso es la mente, la forma de pensar de ellos, cuando pensás débil, eso es lo que pasa. Norman, un saludo a la afición de Nicaragua, porque vos sos de Masaya, pero sos un pelotero nacional. A toda la afición de Nicaragua que se encuentra acá en el Terruño y los que están fuera del país. Bueno, un saludo a todos los que miran tu programa, dentro y fuera del país, pues que Dios los bendiga. Muchas gracias, Norman. A ustedes. Bueno, teníamos a la leyenda viviente, Norman Cardoce, para Nuevo Horizonte Deportivo. Gracias, Pollo.